Un día, vimos que volar había dejado de ser una comedia. Un día, nos dimos cuenta de que los trasplantes de órganos ya no eran terror. De pronto, vimos que llegar al espacio ya no era ciencia ficción. Que las historias más asombrosas ya no eran solo un producto de la imaginación. Y que la igualdad había dejado de ser una fantasía. Un día, nos dimos cuenta de que todo había cambiado. Y que lo que nos pasa a todos era más interesante, más impactante, más inspirador. Infinito. Realidad que supera la ficción.